Ja ja ja, oh la miré en su cara, ¿no eras graciosa milady? Ah, milady, por favor, ya ha pasado casi una semana, y si no te animas, Hotmod, puede... ¡Ah! ¿Quién robó el corazón de milady y se atrevió a romperlo? No, Cat, él no lo rompió, a él solo le gusta a alguien más, yo nunca tuve la oportunidad de decirle, y bueno, es mi culpa por no decirle pronto. Milady, has estado deprimida toda esta semana ahora, sé que tú no quieres que nos revelemos nada sobre nosotros, pero yo estoy aquí para ti si necesitas hablar, ¿tú confías en mí, verdad? Ah, ok, me he estado molestando, tarde, escucha, solo esto es top secreto, ¿entendiste? Ajá Y no te atrevas a reírte Finalmente podré saber la identidad de milady Su nombre es... Adrien Agress ¿Mmm? ¿Kat? ¡Kat! ¡Kat! Dejiste que no te ibas a reír ¡Ah! No debí haberte dicho ¿Qué? ¿Ella? ¿Ella me ama? ¿Milady está enamorado de mí? ¿Ah? ¿Ella me ama? No, espera, Ladybug no está enamorada de Cat, no Ladybug está enamorada de Adrien Agress No, yo... Lo siento, milady ¿Adrien Agress? ¿El modelo de verdad? Estoy seguro que él ha roto muchos corazones, está atrapado Ese chico famoso de clase alta probablemente te atrapó por su apariencia ¡Adrien Agress no es así! ¿Ah? Digo, claro, él es apuesto, pero yo no me enamoré de él por eso De hecho, yo de primera lo odiaba Él estaba atrapado Yo pensé lo mismo desde la primera vez, pero todo estaba mal Él es amable y trabaja duro para corregir sus errores Él siempre ayuda a la gente Él es... siempre confiable Y siempre me... saca una sonrisa ¿Pero tú sabes? ¿Eh? Él se tortura mucho, su padre lo agobia y hace que él trabaje día y noche Él rara la vez tiene tiempo para sí mismo Yo no entiendo cómo puede pasar por eso y solo sonreír Yo aclamo al amarlo, pero siento que hay algo sobre él que yo no conozco todavía Una parte de él que espero ver algún día y enamorarme de él otra vez Oh, por dios Kat, Kat, ¿estás bien? Literalmente, arrebatar chicas es algo a lo que tú harías, Kat ¿Entonces flores? ¿Joyas? ¿Quién eres? Él no me dio flores ¿Entonces? Él me dio un paraguas ¿Un paraguas? Estaba lloviendo Estaba frío y nublado Yo estaba molesta Se volteó hacia mí Me miró a los ojos con tanta sinceridad Cuando más me quedé mirándolo Solo se mojaba Sin embargo Se quedó allí paciente Fue tan sincero Su ropa de la marca Grace estaría arruinando Cuando bajara de los escalones de la escuela Sin embargo Él se detuvo para mí ¿Cómo lo hizo el tiempo en ese momento? Sus ojos brillaban como esmeraldas Y su sonrisa tan dulce Fue entonces Que lo supe Que mi corazón era de él Tan amable como Ladybug Rosa sus mejillas Y sus ojos azules como el océano Podría ser Marinette ¿Adrien? ¡Gracias!